Bueno, pues empezamos con la siguiente parte del tema que estamos empezando y vamos con el proceso de deslocalización, un proceso importantísimo que se ha vivido de una manera muy intensa en las últimas décadas. La deslocalización industrial supone el traslado de parte o de todas las actividades productivas de un país a otro. Esta decisión que la toman las empresas es tomada para lograr sobre todo un objetivo, que es el mínimo coste de producción. Normalmente el coste más importante en la producción de cualquier producto es la mano de obra, con lo cual al bajar el precio de la mano de obra se obtiene un máximo beneficio, que es lo que realmente buscan las empresas que inician este proceso de deslocalización. Este proceso se aceleró principalmente a partir de 1990-1989 según el sistema comunista y a partir de ese momento hay tres factores que se encadenan uno con otro y que permiten que este proceso de deslocalización vaya más rápido y se acentúe de una manera importantísima. El primero son las mejoras en el transporte y su abaratamiento. Se mejora muchísimo el transporte marítimo, se crean barcos que son capaces de transportar muchísima más carga, se mejoran las vías ferroviarias, las carreteras, los aeropuertos se hacen muchísimo más grandes y tienen también una capacidad de carga importantísima y se construye en centros logísticos. Los he puesto aquí en estos dos, que son de España, plaza que está en Zaragoza, porque está en un lugar estratégico, o el puerto seco de Coslada, desde donde llegan todos los contenedores de los barcos hasta aquí, hasta Madrid, para ser distribuidos luego al resto de la península. ¿Qué cuenta también o qué factor ha tenido una importancia fundamental? Pues principalmente el desarrollo de la telefonía móvil e internet, que permita a las empresas tomar las decisiones de producción más acertadas en función de las ventas que se están desarrollando. Esto sobre todo en la industria de bienes de consumo, como sobre todo en la industria textil, ha sido fundamental. Y luego la expansión de políticas liberales. Esto ya tiene que ver más con el tema político. Al hundirse el sistema comunista en 1989, todo el mundo prácticamente se convierte al sistema capitalista, con lo cual hay que fomentar este mercado global en el que actualmente estamos. ¿Cómo se hace? Pues favoreciendo la liberación, liberalización de los mercados financieros. Es liberalización, que lo estoy viendo ahora, no es liberación. Esta política ha sido impulsada por instituciones como el Banco Mundial, el FMI, y como consecuencia principal está el incremento de los flujos financieros, tanto en la bolsa como en la inversión extranjera. Esto de tal forma lo veremos más tranquilamente en clase. Y luego pues eliminando los aranceles y permitiendo el librecambismo. Algo de lo que siempre ha intentado la OCDE. Y bueno, pues han creado también uniones económicas regionales que han favorecido este librecambismo. La más importante de todas, la Unión Europea. En el proceso de deslocalización industrial se pueden distinguir dos factores. Dos fases, mejor dicho. En la primera se deslocalizaron empresas desde los países desarrollados, como por ejemplo España, hacia países emergentes, como China e India. En España nos afectó de una manera diferente y fue cuando entró en la Unión Europea, a partir de la década de los años 90, todos los países que habían pertenecido a la Europa del Este, que contaban con una mano de obra muy cualificada y también muy barata. Con lo cual muchas empresas españolas se deslocalizaron y se marcharon a esta Europa del Este. Pero principalmente han sido desde los países desarrollados, hacia países como China e India. En la actualidad, en los países emergentes, China principalmente, están deslocalizando parte de su producción industrial y la están llevando a otros países en desarrollo. Ya puedan ser en la zona del sudeste asiático, como Vietnam, o en África, donde China juega un papel fundamental en el desarrollo económico, industrial y político. Ya veremos la importancia que tiene China en África. El impacto de esta deslocalización es diferente según los países. En las economías desarrolladas, el principal es la pérdida de empleo. Se cierran plantas de producción, con lo cual se pierden empleos. Tiene un efecto positivo también. Las empresas son más competitivas porque han podido bajar el precio de sus productos. Aquí el caso más evidente que tenemos es el grupo Inditex, quien fabrica la empresa que está detrás de marcas como Zara, Massimo Dutti y Verska. Se han hecho mucho más competitivas Inditex, gracias a que han podido fabricar sus productos destiles en la India, en China, en Turquía. Y eso ha hecho que sea una empresa a nivel global. Y luego las economías en desarrollo, los aspectos pueden ser positivos o negativos igualmente. Positivos, pues es lo contrario, que es generación de puestos de trabajo, incremento de la producción industrial en estos países, y negativos, principalmente la explotación laboral. Si las empresas vienen aquí es porque las condiciones de trabajo no son buenas y los salarios son muy bajos. Y la degradación medioambiental. El caso más evidente es China, que está al borde del colapso medioambiental por esta industrialización tan rápida y esta deslocalización que lo ha afectado en las últimas décadas. Ahora vamos a ir detallando las potencias industriales. Y evidentemente si hablamos de potencias industriales tenemos que hablar de la primera China, que se ha convertido en primera potencia industrial en los últimos años. Y el crecimiento se debe a una serie de factores. No es nada casual, los chinos destacan por algo y es por su paciencia. Ha sido un cambio bastante gradual y bastante progresivo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, China se queda dentro del bloque comunista, con lo cual tienen un desarrollo sobre todo de la industria pesada. Pero a principios de los años 70, a finales de los 60, inician una época de transformación. En algunas zonas, las zonas económicas especiales, CE, pero con Z, Z. en zonas situadas principalmente en la zona oeste del país, en la costa oeste del país, se van a implantar el sistema capitalista. Más bien un sistema dual. Hay una parte que todavía sigue siendo comunista, que es principalmente desde el punto de vista político y sin embargo desde el punto de vista económico son capitalistas. Esto va a provocar la privatización empresarial. Las empresas estatales pasan a ser privatizadas y a entrar capital extranjero y llegan, gran capital de empresas extranjeras a su territorio para fabricar, aprovechándose de este nuevo cambio en el sistema económico y sobre todo atraídos por el inmenso mercado interior chino. De esto también hablaremos más tranquilamente en clase. China también cuenta con abundancia de recursos. Tiene gran cantidad de recursos naturales y abundante mano de obra, con lo cual tiene los factores perfectos para convertirse en una potencia industrial. Las principales ramas industriales tienen cuenta con una industria estratégica, que es la electrónica. Hoy en día la electrónica está en todos los ámbitos de nuestra vida y ellos fabrican gran parte de los productos electrónicos de todo el mundo. Cuenta también con unas industrias de base muy importantes, como la industria química, la del acero, la de bienes de equipo, principalmente fabricación de maquinaria, la naval. Se ha convertido también en un país importantísimo desde el punto de vista de la construcción de buques y la industria del cemento. Y luego cuenta también con una importante industria de bienes de consumo muy desarrollada, principalmente la textil, aquí entrarían también la del calzado, la juguetera, la automovilística, aunque todavía no ha dado su salto al mercado exterior, pero cuando lo den las empresas tradicionales como Volkswagen, Citroën, Peugeot, lo van a pasar bastante mal, y la alimentaria. Ahora vamos con las potencias industriales tradicionales y evidentemente contamos con el primero que van a hablar, son Estados Unidos, ahora es la segunda potencia industrial, hasta hace muy poco era la primera, cuenta con una gran disponibilidad de materias primas, lo que hizo que su economía empezara a crecer ya desde el primer momento en el que se fundó el país, cuenta con gran cantidad de fuentes de energía y ahora encima ya no es tan dependiente del petróleo porque utiliza la técnica del fracking y se ha convertido en un país que produce el suficiente petróleo para su consumo interno. Tiene una gran cantidad de recursos financieros, las grandes fortunas, una avanzada tecnología, sobre todo toda la zona de California, y un amplio mercado interno. Las regiones más desarrolladas son todas las situadas alrededor de los grandes lagos, y la costa noroeste. Estados Unidos, uy Estados Unidos, perdón, la Unión Europea, hablaremos de ella más tranquilamente en un punto posterior que vamos a realizar toda la industria, pero bueno, es donde surge la revolución industrial en Gran Bretaña, con lo cual pues tenemos una gran tradición industrial y un desarrollo tecnológico importantísimo, aunque sin tecnología vamos por detrás de Estados Unidos y Japón, y sobre todo lo más importante y la fortaleza de la Unión Europea es el amplio mercado interno que forman todos los consumidores que pertenecen a todos los países miembros de la Unión Europea. Luego Japón. Japón se industrializa muy tarde, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es destruida completamente esta potencia industrial después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí inicia nuevamente su reconstrucción, gracias al capital de Estados Unidos, y se convirtió durante muchísimo tiempo en la tercera potencia industrial de todo el mundo. Es muy llamativo que sea tan pobre en recursos naturales, de hecho no tiene prácticamente ningún recurso natural, sabéis que encima tiene condicionantes adversos como son los terremotos, las erupciones volcánicas, y a pesar de todo eso, es una economía muy desarrollada, cuenta con una avanzada tecnología, como vemos aquí en el tren Bala, uno de los trenes comerciales más rápidos de todo el mundo, una mano de obra muy abundante y muy cualificada, y sobre todo un amplio mercado en toda la zona de Oriente. Destaca el sector automovilístico, equipos electrónicos, barcos y acero. Aquí tenemos el sector automovilístico, la gran empresa es Toyota, tiene fábricas completamente robotizadas, lo que hace que sea la marca más fiable de todo el mundo, y son productos muy demandados también en todo el mundo. Y luego en robótica, como veis, con su TASIMO, fabricado por la marca Honda, TASIMO. Otras potencias, Australia y Nueva Zelanda, cuentan al igual que Europa con una mano de obra muy cualificada, y además con numerosos recursos naturales. Vemos aquí toda la industria textil, la lana es un producto importantísimo en la economía australiana, como veis, pues tiene muy desarrollado el sector textil. Y luego ya hablaríamos de los dragones asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Aquí incluyo Hong Kong, aunque ahora pertenece a China, porque siempre se ha considerado tradicionalmente dentro de estos dragones asiáticos, unos países asiáticos que empezaron su desarrollo en los años 70, principalmente, tiene una industria, en un principio no era muy tecnificada, pero se dieron cuenta que para ser competitivos tenían que hacerla muy tecnificada, cuentan con una mano de obra muy cualificada, porque apostaron rápidamente por la educación, y han alcanzado un gran desarrollo económico, gracias a las ventajas fiscales y financieras que ofrecen a las empresas que se establecen en estos territorios. Hoy en día, por ejemplo, Corea del Sur es uno de los Hyundai, que son agrada por las marcas de coches, Hyundai es un gran conglomerado industrial, y cuenta también con astilleros para fabricar buques. Aquí tenemos también la fábrica de Hyundai de automóviles. Corea del Sur, evidentemente, no podemos dejar de hablar de Samsung, o de LG, que son marcas coreanas, no son chinas. Hyundai, coreana también. Kia, coreana también. Asus, que ya no sé si os sonará tanto, es una empresa de Taiwán, tecnológica, al igual que HTC, que hoy en día está en horas bajas, pero bueno, ha sido una marca muy importante en la telefonía móvil. Y por último, Acer también, taiwanesa. Continuamos con estas potencias, hablaremos ahora de India, de Brasil y de Sudáfrica. Estos forman parte de estos países que llamamos BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. India, empezamos con lo primero. Está experimentado un acelerado crecimiento industrial a partir de la década de 1990. Destaca su industria textil, sigue fabricando para las grandes empresas como Inditex, del acero. ArcelorMittal es la mayor empresa de acero de todo el mundo y ella es de India, automovilística, con los Tata. Y de servicios de software muy importantes. Bueno, aquí tenemos una serie de Arcelor y servicios de software. En Bangalore, que es una región de la India, cuentan con un Silicon Valley propio. Y aquí, de supuesto, el edificio que tiene IBM en esta región de la India. Brasil también forma parte de estos BRICS, es una potencia industrial importantísima, la más importante de Sudamérica. Tiene un gran desarrollo las industrias automovilísticas, como vemos aquí la factoría de Volkswagen. También tiene una industria naval muy desarrollada, aeronáutica y petroquímica, petrogras, aunque bueno, ya veremos también algunos aspectos de esta empresa. Y luego Sudáfrica, sobre todo es la economía más desarrollada de África y sobre todo lo que destaca es por su industria del sector minero. Tienen minas de diamantes y de oro, que como podéis entender, proporciona unos grandes ingresos al país. La industria, luego por último terminamos con la industria en los países poco desarrollados. Aquí conviven dos formas. Conviven en formas tradicionales y modernas. Un sector artesanal, que es principalmente para satisfacer las necesidades de la población local. Y luego un sector industrial moderno, que son estas empresas que han venido a fabricar a estos países y que prácticamente toda la producción está destinada a la exportación. ¿Por qué destacan estos países? Principalmente por dos motivos. Tienen amplios recursos naturales, como pueda ser Rusia, México, o los países exportadores de petróleo. Y luego cuentan también con una mano de obra abundante y barata, que atraen evidentemente a las industrias de los países desarrollados. Aquí contaríamos con los nuevos países industrializados del sureste asiático, como Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia. Bueno, pues con este, como veis, este vídeo es cortito. Y bueno, nos quedará un tercer vídeo para terminar el tema. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.